Hemos conocido hoy unos hechos que son extraordinariamente graves, que venían ya desarrollándose previamente, pero que hoy han terminado de estallar. Unos hechos que hablan del uso del dinero público, de los recursos públicos del Ayuntamiento de Madrid y de sus empresas públicas para la guerra interna del Partido Popular. Estamos hablando de si el Ayuntamiento de Madrid ha sido parte en un intento de espionaje y de chantaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid, acusadas a la vez de haber utilizado los contratos sanitarios. En plena pandemia para favorecer, supuestamente, a su hermano y a un amigo suyo. Es decir, la gravedad de los hechos es total y completa. Por eso nosotros desde Más Madrid vamos a ser contundentes y llegar hasta el final en todas las informaciones que vamos a exigir y a conseguir de parte del Ayuntamiento de Madrid. Y que nosotros vamos a llegar hasta el final en el pleno del Ayuntamiento de Madrid, en los tribunales se hace falta y en cualquier ámbito para garantizar que otra vez Madrid no se convierta, que no vuelva a ser nunca más una bolsa de saqueo del Partido Popular como fue en las décadas pasadas.